¡Hola bombones! Ya os traigo aquí el vídeo de la cocina, que he tenido muchas, muchas, muchas ganas de grabarlo. Perdonadme porque he tardado un poquito, pero ya quería hacer con vosotros los últimos detalles. Vamos a decorar la cocina juntos y que veáis el resultado ya 100% acabado. Cenefas, suelo, todo, muebles, tiradores, todo low cost. Lo hemos hecho muy baratito, para los que nos habéis estado siguiendo en los vlogs atrás, ya habéis visto toda la caña que nos hemos estado dando a la cocina. Y todo muy baratito y muy low cost, lo voy a ir explicando poco a poco lo que ha hecho falta, lo que hemos tardado más o menos, lo que hemos utilizado, el tiempo que se nos ha ido en reformarla, pero todo sin obra, low cost y con nuestras propias manos. Así que si quieres ver esta reforma de la cocina el antes y el después, quédate ahí donde estás y ¡dentro vídeo! ¡Gracias! Bueno chicas, ya por fin tenemos la cocina acabada, reformada, preciosísima, espero que os esté gustando. Y el resultado, y vamos a decorar un poquito con cositas que he ido comprando. Así que le vamos a dar el toquecito, está todo en blanco y gris. Así que le vamos a dar el toquecito con puntitos en plata, que le va mucho a los tiradores. Y rosita, que me encanta a mí, le vamos a poner dos o tres toques para que se quede bien mona la cocina. Así que vamos a decorarla. Bueno chicas, lo que vamos a estar poniendo es, mirad esta, he comprado, esto lo tenía de las navidades, lo compré en Teddy por 1,50€. Es un tarrito pues para poner velas, de vidrio normal. Y la parte de arriba está en cromadito y hace estas flores, para que si enciendes la vela pues salga el humito y no le pase nada. Y como todo lo voy a estar poniendo en cromadito y tono rosa, en el chino he comprado esta velita de aquí, me ha costado 1,99€. Y pues en tono rosita, el rosa que me encanta, se la vamos a poner dentro. Y esta la vamos a poner en esta estanterita que tengo aquí justo arriba de la campana. Le vamos a estar poniendo esto, luego también he comprado esta manzana grandecita en cromado, esta me ha salido en 4,90€, le voy a quitar la etiqueta. Y esta pequeñita, 2,90€, se la voy a quitar también. Y una tercera que ya la tenía yo en casa, la tenía en la entrada y al ver la otra pues digo, le voy a hacer el conjunto y la vamos a estar colocando aquí arribita. En esta esquinita de aquí voy a estar poniendo esta bandejita blanca y gris. Le voy a poner este floreito que ya tenía, es de Teddy, en tono rosita y estas flores en blanco. Y este platito que compré por 75 céntimos en la tienda Deals y en rosita muy mono, para poner dulcecito o cosita. Y por último en la zona del fregadero voy a estar poniendo este conjuntito para el jabón y para poner el estropajo, en tonitos grises, imitando así como piedra y cromado. Y lo vamos a estar poniendo aquí. Y un trapito, lo mismo, para secar en tonitos rosas con gris. Y este siempre me gusta ponerlo aquí en este ranchito para que cuando lo utilizamos se seque y no se quede mojadito. Por último, en este rinconcito que tengo entre la nevera y el cuarto de la lavadora, tengo esta pizzerrita que pone familia o monasa. Y he comprado este colgantito de corazoncito en tonos rosas, que también me ha costado 75 céntimos en la tienda Deals. Y lo vamos a estar colocando justo aquí. Hoy es domingo y mirad ya como estamos. No hemos levantado con energía. Hemos desmontado ya todo eso. ¿Y hay en higierma o no? Pues sí. Hemos desmontado todo eso, hemos quitado las cortinas y nos vamos a poner... Hemos quitado las lámparas. Y nos vamos a poner a pintar el techo lo primero. Y voy a limpiar bien, le voy a quitar todas las grasas a los muebles de arriba. Voy a empezar por arriba. Y vamos a empezar a ver lo que se puede ir pintando. Esto es para que agarre en cualquier superficie, tanto en suelo como cristal. Dice la tía que pinta un cristal y pues... Como metal, como plástico, como madera, como cerámica, da igual. ¡Ánimo! ¡Ánimo, amigos! Fuera, pereza. Hemos cerrado los tordos porque le daba el sol ahí. Bueno, la parte de arriba ya está así. Que lo que hay que hacer ya es echarle el barniz. Esto también lo pinté porque esto no se podía desmontar. Ya tiene las dos capas hechas, también solamente queda barnizar. Y todo eso que tenemos fuera es todo lo que hay aquí debajo. Que ya lo tengo ya todo organizado limpio y he tirado muchísimas cosas. Pero bueno, aquí tengo todo el despapalle de abezco mío, que lo voy a limpiar ahora mismo. Y, ¿qué más os digo? Eso azul, el plástico protector que como pintemos por ahí, pues se manchó ahí. Entonces no lo quería quitar hasta que no acabemos de todo y todo, por si se sigue manchando. Que la campana es nueva. ¿Qué más os cuento? Mirad, todas las juntas de la cocina estaban así. O sea, por más que fregaba, esto negro. Eso es un bichillo. Estaba así negro. Entonces, por más cosas que he comprado, que blanqueadores, que tal y que cual, que eso no ha hecho nada. Total, ¿qué hay que hacer? Mirad, estas que ya las tengo pintadas blanquitos, 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 la diferencia. ¿Vale? Blanquitos, negros. Pues lo único que hay que hacer es, si os pasa lo mismo, una lata de esmalte blanco mate. De Titán Lugo, de la marca que sea. Un pincelito número 2, o sea, de los más finitos. Lo tengo ahí porque... Sí, y trabajo de chino. O sea, irte raya por raya pintándolo. Pero es que mirad la diferencia, o sea, es que mirad. Negro y blanco. Y ya lo último lo ponemos. Y esto también lo he puesto ahí para tirarlo, porque todo eso ya hemos comprado... ¿Cómo se llama eso? Lo del cubre de pies de la cocina, ¿eso? El rodapies. El rodapies que lo hemos comprado en acero inoxidable, que es este que hay aquí, una lámina de 4 metros. Que va a cortar los tamaños de las tablas, pero nos tienen que prestar unas radias para cortarlo. Gracias. 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 Bueno, chicos, ya estamos en la fase final de la cocina. Mirad, bueno, los muebles ya están. Vamos a pintar la última cosa, es pintar el suelo. Y para ello, tenemos... Bueno, ya le hemos fregado tres manos, hemos gastado un bote entero de KH7 para quitar todas las grasas que pudiese haber en el suelo. Y le hemos echado este... Lo enseño de aquí, que ya está gastado. Este... Preparación para suelo. Facilita la adherencia de la pintura. Limpia y desengrasa el suelo antes de pintar, elimina los restos de lechada. Limpia... Nada, pues eso. Facilita la adherencia de la pintura. Y esto se diluye con agua. Este de aquí. Y... Ya le he echado el bote, le he echado cuatro manos, lo hemos dejado que se seque. Y dice que primero sacas los filos con una brocha. Y luego ya con el rodillo, como si pintase una pared, pues pintas el suelo. Esto lo voy a dejar ya tirado. Y nosotros vamos a estar pintando con esta pintura. O le enseño también la marca. Esta de aquí. Dice baldosa, parque y laminado. Ultra resistente a los golpes, a los arañazos, sin imprimación y sin decapar. Renovar en un día. Express. Bueno, es un gris oscuro. Gris... Aquí lo pone. Negro grisáceo. Ese es el color. Y este es el color. Un gris oscuro, oscuro, oscuro. Y pues eso, vamos a ver qué tal vamos. Lo voy a mover bien, lo voy a echar en la cubetita. Y el rodillo también es especial para esa pintura. Es como de pelito. Es de esta marca. Pintar multisuperficie. Y es así como de pelillo. Así que primero, bueno, ya tenemos quitados los rodapiés. Es que mirad qué suelo más feo había. Todo esto que se ve de mijillas no es que esté sucio porque ya está súper limpio. Son esconchones, rotos, si lo podéis apreciar. El suelo pareciera que está sucio. Y lo que está es roto. ¿Vale? Pues todo eso, todo eso... Y hemos cogido ese color que creemos que es el más sufrido. Pero bueno. Es un suelo muy rústico, muy feo, que no pega nada con el resto de la casa. Que ese suelo tampoco me gusta, pero bueno. Esto si más adelante lo que sea se puede poner de madera u otra cosa. Pero este sí es verdad que era muy feo. Y es loseta de esa loseta que no se puede arrancar, no sé que te metas de obra. Así que me voy a liar con eso. A ver qué tal lo hacemos. ¡Gracias! 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 Bueno, mirad el tono de gris. Este es un gris clarito que yo creo que con el suelo va a combinar bastante bien. Hay que moverlo muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas. Esta es mi vista de la cocina conforme entras de la puerta. Mirad el cambio que ha tenido. Los mueblecitos. Voy a ir explicándolos con detalle. Cuando entras, aquí tenemos este... Bueno, esa es la puerta de entrada. Aquí tenemos este murito de aquí. Esta otra puerta es el cuarto de la lavadora. Está por ahí. En esta pared de aquí solamente he aprovechado la misma pizarrita que ya tenía, pero le he dado el toque rosita con los tres corazoncitos. Y por aquí he cambiado el reloj que antes era como de flores rosas y ahora lo he puesto en tonos blancos y cromaitos, que creo que le va mucho más al estilo de ahora de cocina. Esto ya se quedó así. El mueblecito pintado. Aquí el frigorífico. Lo mismo, mueblecito pintado. Esta es la zona del horno y el microondas. Los tiradores los pusimos nuevos. Brillan un montón. Por eso le he querido dar los toques en cromaitos. El acabado de los muebles se ha quedado espectacular. Seguimos por aquí y tenemos en la vajilla. Bueno, la alfombra ha sido un acierto. Me habéis preguntado muchísimo por la alfombra. Y es de Leroy Merlin. Sale a 12,90 el metro cuadrado. Y yo, de ancho, trae todos los rollos de suelo vinílico. Traen 2 metros. Y yo solamente corté 70 centímetros, que era lo que quería, para que me hiciese el rectángulo este que hay en el suelo. Con lo que me sobró, porque te echan un poquito más siempre, para que tú lo recortes recto, me sobró un trocito y, como podéis observar, lo he pegado en el azulejo de aquí arriba y me hace... me adorna, porque se veía ese hueco como muy blanco, y me hace el conjunto con el suelo. Luego seguimos por aquí y tenemos... Bueno, todo esto me ha aprovechado las tapajuntas, los que había. Solamente mi marido le ha echado silicona nueva, silicona blanca a todos los filos, que ya con eso parece que lo ha puesto nuevo. Aquí hemos puesto el tapetito este de... este es de Primark. Son tapetitos para secar... pañitos para secar el agüita, lo que se chorrea siempre por aquí. Todo esto es lo mismo, el grifo es el mismo que había. Hemos cambiado el fregamano este, para poner el jaboncito, si lo hemos puesto nuevo. La cenefa toda, como pudisteis ver, pues ha estado pintada. Y seguimos por aquí. La campana sí la tuvimos que poner nueva, porque la que había estaba estropeada. Ahí le he puesto unas cortinas de telita blanquito, pero casi transparente, solo para que no se vea bien lo que hay dentro. Y... aprovechando un trocito de tela que ya tenía. Todo ha sido low cost, low cost. En este trocito de aquí, pues ya veis, le he dado el toque así rosita, como romántico. Este cuadradito es lo mismo, un trocito de... pues de alfombra vinílica que me sobró del suelo. Que le puse lo que sobró ahí, y lo que me sobró, pues lo he puesto aquí. Como para que siga el... Me sirve para que no ensucie, y para que siga también lo que es el dibujito, de todo lo demás. Como podéis ver, los tiradores han quedado así. Y las cortinas íbamos a poner estores, en blanco o en gris, pero al final he aprovechado las cortinas que había antes, para no gastar más dinero. Y es un tono cremita, que a mí me hubiese gustado que hubiesen sido blanca, blanca, o grises. Pero bueno, las he querido aprovecharlas. Como el suelo tampoco es blanco, blanco, que es también como cremita, y la encimera se ha quedado la misma que había, que también es estilo como cremita. Pues así es como se ha quedado. Y por aquí tengo lo mismo, el cacharrito este para el papel de aluminio y tal. Y todo esto... Bueno, aquí nuestra intención es poner una mesa... Iba a poner una barra con un taburite, pero al final vamos a poner, creo, una mesa, la mesa de Ikea, que se pliega para abajo y se sube. Porque como está el radiador, pues no nos cabe otra cosa. Pero eso, pues, lo pondremos más adelante. La basurerita está en la bocura también nueva, en tono blisa y negro. Y así es como ha quedado. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, contaros, comentaros, cosas importantes. Lo primero que hicimos fue limpiar muy bien todos los muebles con aceitona, con cachis 7, con desengrasantes, lo máximo que pudimos, tanto el suelo, como los muebles, como los azulejos, todo. Lo primero que hicimos fue pintar el techo y desmontar las puertas de los muebles. Cosas que necesitas. Necesitas un lijao, un buen lijao la madera. Mis muebles ya habéis visto que eran como madera pero muy naranja. Necesitas lijado, imprimación, que te la venden. Todos los compras en el Nero y Merlin. Os pondré todos los productos utilizados en la cajita de descripción. Pues eso, necesita lijado, imprimación. Un... Dale... Primero lo lija, luego le da con aceitona pura y un trapito seco. Luego la imprimación que es como una capa de pintura blanca pero hace que agarre después la pintura. Después dos capas o tres, depende de vosotros cómo lo hagáis, de pintura blanca. Y para terminar, necesita una capa de barniz de buen acabado. Eh... Eso para los muebles. Los tiradores los compramos nuevos, que le da un aire totalmente diferente a la cocina. Eh... Dinero que invierte en cosas que se ven mucho, que... que cambia un montón la estética de la cocina pero no basta mucho dinero, invierte en cositas pequeñas. Luego también que hicimos después de fregar muy bien los azulejos, eh... pintamos todas lo que es, todas las juntas, todas las líneas azulejo por azulejo, sí, es un trabajazo, pero mi junta estaba muy oscura, el... lo que le echan, el enyesa o este que le echan, estaba ya feísimo, amarillo, como con grasa metida ahí. Se veía la cocina vieja y fea por nada más... por el simple hecho de las líneas estar llenas de como amarillo o marroncillo, muy feo, y con una lata de titan luz normal de pintura para metal, eh... y un pincel muy fino, y sacando todas las líneas y pintándolas de blanco. Esa pintura como es... es pintura para hierro, eh... esa pintura ya no se va a volver a poner amarilla porque es... es de metal, y... eh... para el azulejo no me gustaba, se veía... era como de flores, pues eso, una plantillita, eh... de la misma pintura que aproveché del suelo y de los muebles, hice el dibujito, que una vez que se seca lo mismo, tampoco lo puedes fregar perfectamente con lo que quieras, que no se va a ir la pintura. Y para el suelo, eh... deciros que necesitas dos manos, que me habéis preguntado muchas por la pintura del suelo, es específica para el suelo, y se supone que es muy duradera, eh... ya lo veremos conforme pasen los meses, ahora mismo no os puedo decir nada, pero nosotros la hemos pintado, que se... se ve el cambio brutal, y en el centro le hemos puesto la alfombrita esta, para que el suelo sufra menos, que es la zona de más de paso, y si se te cae alguna olla, o alguna... algún plato, alguna cancerola, pues cae justo en... en todo el medio que es donde está la alfombrita, y es donde se puede llevar más... más golpe, y más... que sufra un poco más el suelo, y por lo demás, pues eso, que es mucho trabajo, que... nosotros a lo mejor, si hubiese tenido más tiempo, en una semana lo podría haber hecho, pero como... hemos estado, como ya habéis visto en los blogs, súper liados, se nos ha alargado la cosa durante un mes, pero bueno, es que lo hemos ido cogiendo a fines de semana, a ratos, o sea, tampoco el fin de semana entero, y poco más que el resultado, pues que estoy muy contenta, que os animo a que... si algo de vuestra casa no os gusta, que tampoco se necesita tanto dinero, que lo puedes hacer reformas con pintura, pues eso, low cost, y que si algo no te gusta de tu casa, pues que tenemos que estar a gusto y sentirnos bien y a gusto en nuestra casa, así que no somos árboles, que lo cambiéis, que os mováis, que tenemos manos, que con un poquito de pintura, un poquito de tiempo y un poquito de ganas, podemos hacer grandes cambios, y que espero que os haya gustado el cambio de mi cocina, loco, déjame dedito arriba para que yo lo sepa, y de ponerme en comentarios también que os ha parecido el resultado final, 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 y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es el botoncito rojo, que es justo por aquí, pues que tenemos vídeos familiares, de viajes, de reformas, de decoración, un poco de todo, y si queréis ver más videitos de estos, pues déjamelo en comentarios también, o de limpieza, de, que se llevan ahora un montón los vídeos estos de motivarte a limpiar conmigo, la cocina, pues cambiar las cosas de sitio, redecorarlo, ponerlo bonito, pintarlo, un mueble de un color, cambiarlo y restaurarlo de otro, déjame si os gustan esos tipos de comentarios, esos tipos de vídeos, déjamelo por comentarios, y que nos vemos en el siguiente, los queremos mucho, 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 y... ¡Chao!